Sigue con la pelota Antonelli, cruzó Meridiano, toca hacia atrás, buscando la presencia ahora de Cielini Cielini para Buffon, Gianluigi Buffon, tiene la pelota, la va tocando para Derossi Derossi que vuelca hacia el medio, para que venga a buscarla Berratti Ahí está, el pase es muy malo, robó la pelota a la mela, se viene a la mela La volcó hacia la izquierda, se viene a Argentina por el primero Atención, con el rebate, golazo, goooooool ¡Gol del Peipa! ¡Gooooool! 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 ¡Espectacular! De Gonzalo Higuaín, un gran toque de Erick Lamela Un toque de distinción para que Higuaín parara la pelota Se volcara hacia el medio, sacara un latigazo de derecha Sobre el palo izquierdo de Gianluigi Buffon Que no pudo contenerlo, fue un misil de Pipita Higuaín Que querrá llevar también sus goles a Napoli Emulando a Diego Maradona, a Bertoni Porque no a Edison Cavani, gran goleador de la última etapa El Peipa Higuaín, un goleador tremendo Con un gran, con un gran porcentaje de efectividad de la selección Argentina 1, Italia 0, Gonzalo Higuaín Va saliendo Argentina a buscar la pelota ¡Varga le pegó! ¡Gooooool! 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 De Italia, espectacular El remate de Insigne Desde afuera del área Un derechazo fantástico La clavó en el ángulo Un tremendo remate de Insigne Muy parecido al gol que hizo Santiago Silva El otro día Frente a... El conjunto de... Cuando ganó Lanús Su partido como local 3 a 1 ¿No es cierto? Sobre Olimpo Sobre Olimpo De Bahía Blanca el 3 Está ganando entonces El conjunto argentino Pero ahora 2 a 1 Porque Insigne Clavó un derechazo espectacular Sobre el palo izquierdo de Andújar